Hola gente, soy Blayken y hoy os traigo un vídeo diferente a lo típico del canal y es que vamos a hablar de la línea de figuras Beasts of Mesozoic Beasts of Mesozoic, también llamado simplemente como Boom, por su abreviación es una línea de figuras super articuladas de dinosaurios científicamente correctos creada por David Silva, un escultor y pintor tradicional que ha trabajado durante años en compañías como Farline Toys, Hasbro y NECA y que también es un consumado coleccionista de figuras y bueno, en 2016 tuvo una idea de realizar una serie de figuras articuladas de dinosaurios y lanzó la primera de su serie de figuras de Boom, que sería la Raptor Series y bueno, el kit de starter fue genial y pues aún hoy en día sus figuras de raptores siguen siendo reconocidas como de las mejores figuras de estos animales que hay en el mercado, al menos según coleccionistas profesionales personalmente me gusta mucho sobre todo el Velocicraptor, la verdad, está bastante chulo más tarde, en 2019 se lanzó la segunda campaña, que sería la Ceratopsian Series y bueno, la verdad, tuvo más dificultades para lograr ser financiada, ¿vale? con respecto a la anterior campaña de los raptores se ve porque, bueno, yo si tengo que opinar supongo que será porque a la mayoría de personas les gustan más los dinosaurios carnívoros que los herbívoros pero bueno, eso es una opinión basada simplemente en lo que yo creo que igual me equivoco simplemente y no es eso, ¿vale? y hubo otros problemas que no sé yo exactamente qué pasó pero total, que al final a duras penas consiguieron llegar a financiar la campaña y salieron un montón de estas figuras de Ceratopsi 2 que están brutales sobre todo a mí me gusta mucho el Estiracosaurus y el Triceratops adulto están increíbles, tío y además esto de que estén articuladas es que le da un plus que te cagas porque es que puedes poner estas figuras en cualquier postura que te dé la gana es una locura, de hecho hay gente que hace esto mucho y todo ahí, a tope o sea, es que mola un montón yo personalmente no he tenido la oportunidad ni la capacidad de pillarme ninguna de estas figuras pero eso va a cambiar puesto que hace unos dos días salió la nueva campaña de Boom que David lleva anunciando y preparando constantemente desde hace un par de años sí, hablo de Beast of Mesozoic, Tyrannosaurus, Sirius la cual ha sido un éxito rotundo, amigos o sea, literalmente consiguió su meta mínima de 157.666 euros en un día increíble, o sea, increíble, tío actualmente la línea cuenta con cuatro dinosaurios diferentes cuatro tiranosauridos o tiranosauroides pero que en los siguientes días se van a ir añadiendo más y más figuras según alcancen metas de recaudación entre estas figuras que ya habrá disponibles para su reserva son el famoso Tyrannosaurus Rex, cuyo modelo y de hecho, si no me equivoco, casi todos los de la línea han sido esculpidos por Jacob Baarse misma persona que realizó nuestro modelo de Spinosaurus para Mesozoic Life que por cierto, ahora que estamos hablando de ML pues decir que nuestra campaña acaba en ocho días así que, pues, si queréis esta figura de Spinosaurus ahora es el momento, amigos volviendo con Beast of Mesozoic también creo que Raúl Ramos ha esculpido algún que otro tiranosaurio de esta línea creo que el Tarbosaurus aunque bueno, eso ya lo nombraremos más adelante antes de nombrar más especies, también decir, ¿vale? que no había dicho anteriormente que la idea es que estas figuras de tiranosaurios tengan dos escalas la escala 1.18, que es enorme y la típica confiable, ¿no? que es la escala 1.35 que como digo, es el tamaño estándar de las figuras de colección de dinosaurios y bueno, ojo al Rex que es como la estrella de esta línea, ¿no? porque tiene dos ediciones, digamos, especiales que solo se podrán obtener en esta campaña de Kickstarter que son dos variantes de colores la primera está inspirada en el Rex de la serie DinoRiders una serie de 1988 y de la cual, por cierto, tengo el placer de poder decir que tengo el DVD en casa ¿vale? me gusta bastante DinoRiders y otra que, bueno, no creo que necesite realmente explicación en mi canal pero bueno, aún así la haré y es que está inspirada en el patrón de color del tiranosaurus Rex de la serie original de Walking with Dinosaurs y de hecho es el preferido por los seguidores de Silva ya que básicamente lleva casi 300 unidades reservadas en apenas tres días, ¿vale? de campaña frente a la 169, ¿vale? que tiene el Rex normal, el por defecto ese es el poder de la nostalgia aunque debo decir que al Rex de DinoRiders tampoco le va mal con 148 reservas siendo escala 1.18 ¿vale? es enorme así que nada, también esto se debe al poder de la nostalgia luego también vemos como hay un Rex juvenil es decir, un ejemplar joven del tiranosaurus por defecto que personalmente me parece precioso seguramente me lo pille y bueno, luego tenemos aquí a los tiranosauroides es decir, los antepasados del Rex y sus primos que dieron origen a este linaje, por así decirlo bueno, tenemos al Dilong tenemos al Wanglong y también tenemos al famoso Yutiranus y personalmente me gustan todos aunque diría que el Dilong igual tiene unos colores demasiado llamativos para mi gusto a pesar de que su modelo 3D es precioso ¿vale? sobre todo porque las plumas de estos animales, ¿vale? de estos modelos han sido esculpidos a mano o sea, me parece brutal por cierto, el Yutiranus es precioso también, ¿eh? pero ojito chavales porque también hay más tiranosaurios que se irán desbloqueando a medida que la recaudación vaya incrementándose en estos 28 días restantes que durará la campaña personalmente yo estoy esperando a que se revele el color final del Albertosaurus que sospecho que será mi figura favorita de la línea sin duda alguna y obviamente ya os digo que si la llego a conseguir haré una review y un unboxing en el canal pero vamos sin ningún tipo de duda así como esos antiguos vídeos sobre, bueno unboxing y reviews de figuras de Mattel como la del Indoraptor Spinosaurus Spinosaurus Baryonyx ¿vale? los más veteranos del canal se acordarán de esos vídeos me encantó hacerlos la verdad y bueno digo que el Albertosaurus será mi favorita seguramente porque a pesar de que el Gorgosaurus que ha sido enseñado ya y con su pintura final y todo que bueno que es simplemente sensacional digamos que no me gustan estas arrugas que le han decidido poner en la parte superior de la cabeza y la parte inferior del cuello aunque ahora que me fijo mejor en la versión pintada no le veo ningún tipo de arruga no sé si se las han quitado o es que por la pintura no se notan bueno, arrugas o escamas o lo que sea eso ¿vale? pero que no me gusta uff difícil decisión ¿eh? Albertosaurus o Gorgosaurus capaz que me acabo pillando las dos y todo ¿eh? lo que pasa es que claro espero poder vivir después de eso porque bueno me faltará un riñón un ojo y bueno quien sabe que hay más órganos ¿no? que tendré que vender para poder pagar estas dos figuras juntas madre mía pero si tengo que elegir si o si me quedo con el Albertosaurus ¿eh? 100% es que mirad esa cabeza tío las escamas todo es que se ve incluso más bonito que el Gorgo que es difícil de decir para mí porque el Gorgo me encanta pero es que este Albertosaurus es una locura tío y bueno ya sabemos que color en principio va a tener porque ya veremos como cambia ¿no? del concepto este que veis ahora en pantalla a la versión final pintada ¿no? pero en cualquier caso vamos que este color así verdoso me encanta me recuerda al Albertosaurus de el documental o serie documental mejor dicho Jurassic Fight Club brutal de verdad o sea brutalísimo y además David confirmó que lo iba a pintar la misma persona que pintó el Gorgo que habéis visto antes o sea eso puede ser una completa locura es que me lo voy a pillar si o si o sea muy mal lo tienen que hacer para que no me acabe gustando el Alberto así de claro os lo digo y bueno gente para ir acabando vamos a hacer una mención rapidita a todas las figuras de tiranosauridos y tiranosauroides que quieren sacar en esta línea si pues bueno cumplen todas las metas de recaudación y tal así que vamos a mencionarlos por escalas ¿vale? porque hay diferentes escalas evidentemente y pues para que no sean tan caóticos vamos a mencionarlas así vamos a ello en la escala 1-6 tendríamos a Dilong Paradoxus y a Moros Intrépidus en la escala 1-18 que tenemos bastantes por cierto atentos tendríamos a Suskitiranus Aselae Eotiranus Lengi Wanglong Wukai Proceratosaurus Bratleji Electrosaurus Olseni Teratofoneus Kurei Kianzosaurus Sinensis Tyrannosaurus Rex Juvenil Litronas Argestes Vistageversor Saelegi Yutiranus Wally Driptosaurus Ankilungis Gorgosaurus Libratus Albertosaurus Sarcófagus de que si papá Daspletosaurus Torosus Tarbosaurus Vatar y aquí ojito ¿vale? quiero hacer un pequeño inciso como dije antes y es que este Tarbosaurus lo ha esculpido Raúl Ramos un buen amigo mío y que la verdad estoy considerando si bueno ver como queda el Tarbosaurus y a ver si me lo pillo o no pero vamos Tarbosaurus es una especie que también me gusta un montón y como pasa con Albertosaurus es posible que esta acabe siendo la mejor figura de dicha especie del mercado ¿no? así que atento estoy y ya para finalizar tenemos al gran Tyrannosaurus Rex que cuenta con dos escalas la 1.35 y la 1.18 y en cuanto a las versiones especiales la de Dino Riders antes mencionada es escala 1.18 y la de Walking with Dinosaurs es escala 1.35 ¿ok? muy importante hay por cierto a pesar de que las figuras son como lo esencial de esta campaña y lo que interesa a todos si no la mayoría también hay diferentes posters que están brutales tío hechos por diferentes artistas como Ezra Miller Raúl Ramos RJ Palmer están brutales amigos o sea ojito con el talento que hay aquí metido ¿no? en esta campaña increíble así que nada gente dicho esto esto sería todo respecto a Beast of Mesozoic o Boom y pues espero que apoyéis esta campaña tendréis el link en la descripción y espero que me dejéis por comentarios que figura os vais a pillar vosotros ya os digo sé que no todo el mundo puede pillarse este tipo de figuras de hecho están hechas para pues coleccionistas de este tipo de de figuras de dinosaurios y demás y en general coleccionistas que puedan permitirse comprarlas pero insisto si hay alguno de esos en mi canal aquí en mi comunidad espero que me dejéis por comentarios cual os vais a pillar porque bueno yo ya lo he dejado bien claro ¿no? así que nada dicho esto vamos a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente con más y mejor hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.